independientes, y si son dependientes, que es lo contrario de independiente, expresar alguno de ellos como combinación lineal de los otros dos. Lo primero que hago, para no escribir nada de una vez, es que voy a escribirlos así. ¿Te acuerdas por qué lo hice? Porque cuando escribo todas esas ecuaciones de igual a 0, 0, 0, 0, 0, voy a terminar con esto, ¿sí o no? Estudio de independencia. En realidad lo que estoy resolviendo es, es un sistema de ecuaciones, estoy resolviendo alfa más 2 beta menos 3, tú dijiste gamma, igual 0, ¿verdad? Estoy resolviendo menos beta igual a 0 a alfa más beta más gamma igual 0. Este aquí es muy fácil de resolver, porque yo iba a hacer gauss, pero mira lo que pasó aquí. ¿Qué ventaja encontraste en este momento? Que beta es igual a 0. Entonces, ¿y para qué me voy con este método tan complicado? Para buscarlo, ¿no? Ya sé que beta vale 0. Entonces mi sistema va a ser alfa menos 3 gamma igual 0 y alfa más gamma igual a 0, ¿no? Y aquí hay muchos métodos de resolver. Aquí es más fácil despejar la 1, decir que alfa es menos gamma, sustituir. Y entonces como alfa es menos gamma, la montas aquí y te da menos gamma, menos 3 gamma igual 0. Esto da menos 4 gamma, pues son de semejantes igual a 0. Y esto te da que gamma vale 0, ¿no? Entonces ya tienes dos ceros. Cualquiera de estas ecuaciones te dice el valor de la otra variable. ¿Cuánto vale la otra variable? 0. Entonces, ¿no? Rápidamente. ¿Cómo son dependientes o independientes? Finalmente. Finalmente. Independientes.